Música 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 Aquí yo cuando hay youtube como estan espero que estén muy bien Y bueno hoy les tengo Este Este mini partida No mames escogí Mandar beso que pentejo A la mierda Bueno no lo escogí el pinche tiempo fue el que Que gano Música No Son de dos contra dos Espero este carnal me ayude Y no me este hecho Me voy a amputar Cámara güey Cámara, cámara Tú tranqui, vente Vas, 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 vas Vas, 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 vas Vas, 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 vas ¿Dónde vas cabrón? Vente güey Súbete, súbete Vamos a matar a esos hijos de su puta madre Adiós, hijos de su puta madre Vienen en moto Mátalo, mátalo, mátalo Órale Hijos de su puta madre Ay güey Qué pedo Ah puta madre Buena, buena, buena Perdedor Va, 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 va Cámara, vamos a poner tres partidas de estas Contra estos caralos A ver si no se van De maricones Tres Otra vez ese cabrón Son tres Y llevan uno ellos Pero tienen que ser tres completadas No una, ni dos Ni haya la, la, la final Esa madre No Tienen que ser a huevo tres Ok, yo que No, o sea, si hay que ser buen perdedor Bueno, a ver, vamos a ver que eligen esos cabrón Vamos, cámara, vamos por este Ya elegí, ya eligieron Ok, ya si se alarga mucho la partida Pero ya la voy a tener que recortar O la voy a tener que poner rápido Ok Por ejemplo estas partes No me gustan pero Ok, ya que esperar, hay que esperar Venga, venga, venga Chale, como vienen en moto Y ese güey por todo Porque se lanzó Saben que hubiera hecho Bueno, lo hubiera, no existe Vale, ya, perdí No hay que quejarse Siempre, oh, miren Ya son más cabrones Shot me vi Y uno de 48 108 Qué pedo Dos, cuatro, seis, siete Ok, ok Vamos a poner un poco de esa música Cámara, inicia Vamos a Oh, qué pedo Qué pedo con esto Listo Se fue un cabrón Solo quedamos Dos, cuatro, seis De a tres ¿No? Y esos güey ya se hubieron Mandarles a me la pelas Va, me la pela ya Vamos a matarlos Ya se que no es una buena calidad De video Pero Espero en un futuro Comprarme una HD Qué pedo Qué es esto Última equipe en pie Pero por qué tenemos Carras alastadas Wow ¿No puedo quedar una de estas? Atomic Qué pedo Fuera del área Qué pendejo Vuelve a Acaol Qué pedo Con ese lenguaje Ha de ser Ha de ser de Brasil ¿No? Órale Es una Che carrera A huevos Oh Fuck you Wow Qué pendejo Oh Shit Ok, ok Vamos a ver No, man Andan derribando Todos los cabrones Y me explotó Una No, man Vamos por el otro Vamos por el otro Vamos por el puto Otro carro Oh, ese se salvó Ah, vamos a ver Esto es Motherfucker Holy shit Hijo de puta Adiós No, 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 no Matala Tirala No Fuck you Ay, no explotó Ah, huevo Vamos, vamos Vamos Que no, ese cuate Tenía una bazooka ¿No? Bueno, estaba Ahí una Ay, güey Venga, venga, venga Por el otro Dejo de acelerar Aquí Ay, güey Y no Casi Ay, cabrón Ok, vamos Vamos, vamos 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 ¿Qué pedo con esos güeyes? Nada más andan Y qué pendejo Esto Oh, shit Espero y no me voy a explotar Esta madre ¿Qué carretes es ese de allá? Uy, se ve más bonita ¿No? Ay, súbete Cabrón Te van a matar Y ya Vale Mierda Buena, buena, buena Este va chido Esta, eh ¿Qué pedo con este güey? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ya, aquí ya cabe Ya Espero que ganen Porque Mateo Ni quiere esos puntos Y quedan Dos de mi equipo Vas, 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 vas ¿Qué pedo? ¿Qué hizo? No No Creo que ni llego Ay, ahí hay un chingo de armas Ay, güey Fruit Vas, 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 vas ¿Qué pedo? Ese güey está explotando Va, 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 va Nada más estoy capturando Su puta modelaje Vamos a ver al otro No me hacen güeyes No, no te vayas a dejar morir Cabrón Ay, güey Quiere subirse y no lo deja No, no quiero ver Su tarjeta de jugador Obseder jugadores Anterior Obseder jugador Siguiente Ángulo de cámara No, espectador Marcador No, no, no No, no No quiero ver No, no Voy a cortar esta parte Ya está lleno Ja, ja, ja ¿Cuántas dijimos que eran? Llevamos una y una Llevamos diez minutos Ok, ok Venga, venga, venga Ah, qué pedo me toca Ser de aquí Ya con la bazucaitor Despachate Vamos a ver si soy buen francotirador Quítate cabrón Hijos de su puta madre Qué pendeja Ay, güey Casi me caigo Ay, ese pendejo me tiró No Iy, qué idiota Ah, bueno Tan siquiera salió que me suicidé Y no que me mató Ok, ya llevan dos y dos Voy a cortar esta parte Bueno, ya Ganamos Bueno, ganaron Yo creo que No, no maté ninguno Ok, venga Espero y me toque No sé Vamos a ver Creo que prefiero un este ¿Cómo se llama? Creo que prefiero este Manejar que Que estar allá arriba La neta Porque allá arriba Me tiran Ah, guay, guay Me toca manejar Vámonos Venga Y esta es la decisiva Ya gané dos Esta es la última Ya para acabar este gameplay Ok, y vamos allá Oh, jolines Oh, jolines Vamos chicos Ay, no, no hay que acercarnos Tanto a esos tanques Porque esos cabrones Las explotan ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Wow Ay, güey No, no vais a explotar Ay Esta madre Ni siquiera Quiero ver Que armas tengo Ay, hoy me puede matar No, no me van a matar Joputas Ay, no Mira, no he probado Estas cartas No creo que Son las mismas Así No Ok, venga Quítate Cabrón Hasta de repente Acelera Acelera, güey Uy Oh, casi Shit Cabrón ¿Quién murió aquí? ¿Quién murió aquí? ¿Qué peso? ¿Qué con? ¿Qué fue con eso? ¿Qué choqué? No me mates Disgraciado Oh, shit No, este para atrás Este para atrás Uy, uy Cabrón Buena, buena Acá sí me da ¿Cuántos quedan? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre No, 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 no Y no Te caso Vale, mierda Ok, ok Una masia De definitiva ¿Qué pedo? Ya nada más es contra mí Ok Ok, vamos a ver Ya Con esta ya Si pierdo Gano Ya Ok, ok, ok A medida que encuentres Nuevas vehículos En los golpes Pasarán a estar disponibles Para comprar Así que no tejes No sé qué Ah, ya me sacaron Asalto humano entrega Y mi carrito Ay, aquí está Bueno, esto fue todo Por hoy Bueno, por este gameplay Espero les haya gustado Y pues creo que perdí O gané O no sé Ahí ustedes decidirán Jueganlas en los comentarios Gracias por todo Y espero les haya gustado Suscríbanse Me ayudarían mucho También con un like Compartirlo con sus amigos Para que se caigan un poco de risa Así que nada Muchos de estos pinches videos Pero No cuesta nada Pasarlos con sus amigos Y compartirlos Me ayudarían mucho En verdad Muchas gracias Por ver este video Yo soy The Intense Goodbye Bye